Yo soy Amara la Negra, yo soy la más con banchera Los chicos me dicen mami cuando paseo por la acera Y dicen que yo tengo el parón, pan, 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 pan El parón, pan, 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 pan Nenas, nenas, nenas Mueve la cintura, nena, mueve la cadera, nena Muevelo pa' atrás, pa' atrás Nena, mueve la cintura, nena Mueve la cadera, nena, muevelo pa' atrás Que yo tengo el parón, pan, pan, pan Si tú tienes el parón, pan, pan Que yo tengo el parón, pan, pan Si tú tienes el parón, pan, pan Todo el mundo vacila, la gente me mira Bailando muy sexy, la negra domina La fiesta está buena, la rumba sonrita Me vengo usando mi ritmo caliente Dale, que esto no se acaba Todo el mundo brincando y la fiesta no para Dale, que esto no se acaba Todo el mundo brincando y brincando y brincando y Muey, 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 muey Si tú tienes el parón, pan, pan, pan y yo les contesto la rumba esta buena y cuando cruzo la calle me grita la negra que lo mimea la negra que lo mimea y cuando cruzo la calle me grita la negra que lo mimea la negra que lo mimea que yo tengo el porompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompomp Si tú tienes el porón pompón Muévelo patrán Muevelo patrán Si tú tienes el porón pompón Muevelo patrán ¡Mueve ver! ¡Aporadá! ¡La negra! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal!